de la ciudad de Medellín y está con la ciudad de Medellín. Bueno, es importante decir que primero la pandemia no se ha ido, hemos insistido en que viene presentando un comportamiento bastante heterogéneo, es decir, tenemos ahorita la región de las Américas que está con cifras por tercera semana consecutiva hacia el descenso, pero también tenemos otras regiones en el mundo que están con un alza importante, incluso dentro de la Unión Europea, dentro del resto de Europa, hay países que van a la baja, otros países que van al alza y lo mismo en Asia, entonces ese comportamiento lo que nos tiene que hacer es llamar la atención en que esto no se ha ido y que ese comportamiento puede ser temporal. Por lo mismo la Organización Mundial de la Salud ha dicho que hasta este momento el comportamiento es impredecible, pero en todo caso, desde el punto de vista del comportamiento, no nos podemos confiar ni pensar que se ha ido. Hola, Jessica, estaba viendo imágenes de lo que pasó en Shanghái, confinamiento, la gente se fue incluso a supermercados a hacer labores de pillaje que entraron a la fuerza porque hubo restricciones de movilidad. Ahora, lo traemos hoy porque hace dos años cuando arrancó, la gente decía, no, eso es en China, eso aquí no va a llegar, ¿se acuerdan? Claro. Llegó a Europa y luego se propagó por todas las Américas. Lo que dice Paula es, y usted lo dice, no se ha ido, venimos de Semana Santa, hemos visto unas procesiones enormes, cantidad de personas, rumbas, las playas llenas, ¿qué hacer? Vacunación, tapabocas, seguir con las medidas, porque mucha gente cree, no solamente en Medellín, sino en todo Colombia, que ya se fue el virus, que ya se fue la pandemia. Sí, bueno, es muy importante recordar que todas estas actividades se convierten, siguen siendo actividades de riesgo, más allá de que ahorita estemos presentando cifras bastante positivas y esa tendencia a la baja, miremos que seguimos con casos, han habido pocos días de bajos casos, incluso ceros o cero muertes, sin embargo, seguimos a veces con días de reportes importantes. Si ustedes miran ahorita las cifras de la Organización Mundial de la Salud, tenemos países en la región que están presentando nuevas tendencias, que uno dirá, pueden ser días o empiezan a preocupar. El caso de Argentina, Brasil sigue presentando cifras importantes y hablo de ellos porque son vecinos y en esa comunidad, ¿cierto?, o en esa globalidad, pues siempre vamos a tener riesgo. Estas actividades siguen siendo de riesgo, lo que pasó en Semana Santa, nos tiene alertas a todo y ya veremos en una o dos semanas qué pueda significar. Doctora Jessica, es innegable que todos nos relajamos ya con muchas de las medidas. ¿Cuáles cree usted que son esas medidas de bioseguridad que estuvimos tan juiciosos atendiendo durante la pandemia que todavía no se pueden dejar por nada? Bueno, hay una cosa que mencionas, Andrea, es súper importante y es como tener esas medidas de bioseguridad, que yo insisto en algo. El SARS-CoV-2, agente de la pandemia, lo que nos mostró es que el riesgo biológico existe. ¿Qué es el riesgo biológico? Es ese riesgo que tenemos de enfermarnos por entrar en contacto con diferentes gérmenes. Ahorita se lleva el show la pandemia, pero siempre han existido millones de gérmenes y creo que lo importante es entender que, aunque superemos la fase pandémica, seguimos teniendo millones de gérmenes y que ya venimos ahogando en la salud por la bioseguridad y el autocuidado. Las medidas universales son, primero, lavado de manos, universal. Mire qué es lo que más hemos relajado y el lavado de manos es importantísimo porque nuestras manos entran en contacto con todo y ahí adquirimos gérmenes. Segundo, el control de nuestras secreciones respiratorias cuando nos encontramos en espacios cerrados o en aglomeraciones como en las procesiones. Las procesiones eran a raíz de libre, pero con muchísimas personas confluyendo. Y tercero, la vacunación. Es una medida que sigue siendo universal. Tenemos más de 20 enfermedades que se pueden prevenir con la vacunación y que serían mortales de otro modo. Así mismo, el SARS-CoV-2 está mostrando la importancia de la vacunación. El ejemplo de Shanghái en China y todo China es precisamente el problema de las bajas tasas de vacunación y que Omicron, que es la variante dominante ahorita, necesita de esa tercera dosis o más bien de esa dosis de refuerzo. Entonces, esas tres cosas deben seguir siendo prevalentes, aunque se vaya la pandemia en algún momento. Bueno, a eso voy al tema de vacunación. Si bien la vacuna ya nos han explicado que no previene el contagio, sí previene que los síntomas sean mucho más graves. ¿De cierto modo eso da un parte de tranquilidad para los colombianos o cómo usted cree que es insuficiente la tasa de vacunación que tenemos hoy? Definitivamente, la vacunación da un parte de tranquilidad. Definitivamente, también sabemos que es una de las estrategias más poderosas y que ha marcado un camino muy diferente a la pandemia. En medio de todo lo que ha pasado, no tenemos cifras tan alarmantes como en pandemias anteriores. Ejemplo, la gripe española de 1919. La vacunación es un claro ejemplo de ello. Yo creo que todavía seguimos teniendo retos importantes en materia de vacunación en nuestro país, pero no se duda de que las cifras que estamos logrando han sido importantes, sobre todo para sus grupos poblacionales de riesgo, los mayores de 60 a 65 años. Ahorita estamos viendo un efecto importante en niños. Entonces, hay que seguir trabajando en esos retos y seguir mejorando las tasas de vacunación. Hablando de tasas de vacunación, llegan variantes. La última fue el Omicron, ahora arranca desde China y desde Europa una combinación de Omicron con el SARS-CoV-2. Pero la pregunta aquí en el aire es, ¿se necesitarán otros procesos de vacunación? ¿Una cuarta dosis? ¿Quinta dosis? ¿Qué sabemos? Bueno, hasta el momento frente a Omicron, que es la variante dominante, la tercera dosis o más bien dosis de refuerzo de las plataformas que tenemos ahorita han sido bastante exitosas. Y como le mencionaba Paola, pues es muy importante que comprendamos que la vacuna no se diseñó para evitar la infección precisamente, sino para disminuir la agresividad y sobre todo la mortalidad, y eso es un éxito muy grande. Ahora sabemos que están saliendo incluso sublinajes de Omicron. Tenemos en el último reporte de esta semana de la OMS, hay cierta preocupación porque hay unos sublinajes, estamos hablando de la B2, pero ya vamos en B4 y B5, que amenazan con tener un comportamiento diferente a Omicron. En este sentido, quizás las mismas vacunas ya no sean tan eficaces. De hecho, hay unos pocos estudios que no han mostrado suficiente efectividad de una cuarta dosis. De lo que se habla es la necesidad de reformular la vacuna actual, es decir, hacerla cada vez más específica para estas subvariantes. Afortunadamente, en diferentes países ya se cuenta con la tecnología. Vemos que Colombia está empezando a hablar de fabricar vacunas y creo que esto es un tema a nivel mundial donde lo que se necesita es empezar a, digamos, intentar anticipar el comportamiento de estas variantes o subvariantes más bien y estar haciendo vacunas más específicas antes que estar poniendo dosis, cuarta, quinta de la misma plataforma. Desde la epidemiología, ¿podríamos decir que el mundo ha estado muy tranquilo con lo que está sucediendo en Shanghá? ¿Y usted cómo ve esa situación? Porque si estuviéramos en otra época, pues estaríamos todos asustadísimos, tomando medidas similares. ¿Qué está pasando? Ya la situación es completamente distinta. Bueno, yo creo que esa pregunta es muy importante porque a veces desde la salud, la epidemiología, incluso la salud pública, somos un poquito como al margen de lo que pasa geopolíticamente. Creo que es un claro ejemplo de que la geopolítica ha jugado un papel importantísimo en esta pandemia y como dicen diferentes funcionarios que incluso han sido sancionados en China ahora por el manejo, pues la pandemia se ha politizado. Occidente ve con cierto recelo y no es por nada el régimen chino y dista un poquito del comportamiento, esa política de cero COVID, tasas bajas de vacunación. Entra a las casas a sacar a los niños que tenían esa, como esa... Las mismas mascotas lo que está pasando. Las mascotas que tuvieron que sacrificar. Claro, un régimen tan dictatorial y tan diferente a lo que estamos acostumbrados, pues hace que nos distanciemos un poco. Sin embargo, es importante hacer ese llamado que en materia de salud pública, pues tenemos que estar un poquito más conectados, más globalizados y pendientes porque precisamente puede surgir un nuevo riesgo. Así como lo desestimamos hace dos años, ya casi tres años largos, pues lo que puede estar ahorita pasando es que allá nuevamente están incubando, no sabemos, una de estas subvariantes, ya B4, B5 están mostrando crecimiento en algunos países. Entonces, una alerta para la OMS por ahora no es para alarmarnos, pero sí estar atentos. Y sobre todo yo creo que la invitación es eso, retomemos el autocuidado. No lo hagamos reactivamente cuando ya nos dicen hay nuevo peligro, sino que se haga parte de nuestras vidas de un modo más natural pensando en eso, en el autocuidado. Jessica, usted es optimista. Es que escuchábamos hace algunas semanas al director de la OMS, el doctor Tedrons, y él decía que más o menos finalizando 2022 ya podíamos haber superado la pandemia. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo soy optimista, pero también realista. Sí. Optimista porque creo que tenemos todas las herramientas, jamás en ninguna otra situación de esta magnitud habíamos tenido tantas herramientas, tantas estrategias, tanto conocimiento médico. La globalidad ha traído consigo estos riesgos de, al estar conectados, llevar estas variantes, pero también la capacidad de llevar conocimiento, medicamentos, vacunas. Entonces, creo que eso nos da como la tranquilidad de que si lo sabemos hacer, lo podemos lograr. Realista en el sentido de la pandemia no se ha ido, sigue habiendo un riesgo que es potencial y mientras el riesgo sea potencial, el principio de precaución debe guiarnos y es tomar las medidas antes de que el riesgo se materialice, seguirnos cuidando, seguir haciendo pedagogía, seguir por el contrario reforzando todas las estrategias de vigilancia epidemiológica. En ese sentido, creo que es importante hacer un llamado a que renovemos los esfuerzos, es normal como en una carrera que uno se, a veces se desanima, uno lo ve en los partidos de fútbol que por ratos como que se baja la guardia, pero no es volver a decir, venga que esto nos tiene que enseñar algo, tenemos que aprender de esto. Pero lo que usted dice, doctora, es sí, muchas medicinas, pero muchos muertos también y es un país sin memoria. ¿Cuántos muertos en Colombia? ¿Cuántos vecinos? ¿Cuántos amigos se fueron? ¿Cuánto? La OMS se fue cuadrando y dijo no, no es, no es pandemia, sí es pandemia y finalmente acaba de decir, como dice Paula, que vamos para endemia, es decir, que para el 2022 quizás no vaya a desaparecer como tal, pero que ya no será una pandemia. Es posible esto que ya se normalice, pero hay muertos todavía, es decir, en el país sigue la cifra de muertos y hay que esperar que pase estas dos semanas, como usted bien decía, y recomendar los cuidados. Sí, definitivamente hay una cosa muy importante, así superemos la fase pandémica, es decir, toda esta situación de difícil anticipación y empezar a conocer cómo se va a comportar este virus, digamos a la baja, es decir, entrar a esa fase de endemicidad no desaparece el peligro. Incluso si retomamos enfermedades tan conocidas como la influenza, en Colombia pueden morir, sobre todo en épocas de alta lluviosidad, alrededor de 10 mil personas por influenza y tenemos una vacuna que se reformula anualmente. Entonces, lo que más se prevé con este virus es que pase lo mismo, las variantes y sus variantes nos están mostrando esto. No tenemos hoy día la capacidad de erradicarlo o eliminarlo, pero sí aprender a convivir con él. Tristemente, y le escuché a algún gerente de una institución también a morir con él, pues infortunadamente la mayoría de muertes hoy, con las vacunas que tenemos, las medidas de autocuidado y bioseguridad, la mayoría de muertes son prevenibles. La mayoría no todas, porque hay factores intrínsecos, la edad, las comorbilidades, enfermedades inmunodebilitantes, hacen que este virus para muchas personas sea inevitablemente mortal. Pero definitivamente la mayoría de casos y de muertes serían prevenibles y yo creo que ahí es donde tiene que apuntar nuestro trabajo en salud pública, nuestro trabajo social de pedagogía y todos como comunidad. Aprender y recordar los muertos, los enfermos que tuvimos, que eso sea una enseñanza para mejorar. Seis de la mañana, 45 minutos, Jessica Giraldo Castrillón, epidemióloga docente del CES esta mañana con nosotros, analizando todo el tema de COVID-19 para nuestro país. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias, Andrea, Paula y Juan. Gracias por la invitación. ¡Gracias por ver el video!